El atender el tema de inclusión en el municipio de Tlajomulco tiene un origen genuino. La vida nos dio la oportunidad de aprender y de experimentar lo que es tener un miembro en la familia con discapacidad. Y la verdad es que ha sido una experiencia en la cual hemos aprendido muchísimo como seres humanos. Y es así como surge, porque queremos dignificar a las personas con discapacidad, generar un espacio en donde se den todas las herramientas, pero partiendo de la dignidad del ser humano. Emprendimos desde conciencia en los servidores públicos, que es una parte fundamental, el que quien esté dando el servicio público pueda entender a las personas con discapacidad y a su entorno y su familia, para que a partir de esa conciencia se pudieran lograr todas las políticas del gobierno con un enfoque de inclusión al 100%. La obra pública se hizo 100% incluyente. Tenemos hoy el edificio administrativo, el único del área metropolitana, que es 100% accesible. Y como colofón y parte más importante para poder dejar un legado fue la creación del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual, que hoy al término ya de esta administración nos sentimos muy orgullosos que podamos dejar este legado, ya con un funcionamiento al 90% y logramos, como lo dije en un principio, que los funcionarios públicos estén sensibilizados, que tengan conciencia de lo que es una política de atención a personas con discapacidad y lo que es el gobierno dando todas las facilidades de inclusión a estos grupos vulnerables. La verdad es que el hacerlo en una política integral, transversal, gobierno, con el DIF, logró que esto sea verdaderamente una política pública que deje un legado que tenga trascendencia en los habitantes de Tlajomulco. Esto solamente es como las bases que se construyen a través del gobierno de Tlajomulco, para que también cada que se construye una calle así de sencillo se piense en que hay personas con discapacidad que hacen uso de silla de ruedas, es decir, tenemos que tener un diseño universal y que ojalá que nuestro municipio sea la punta de lanza como en otros temas para que se repliquen los demás. Por eso hoy estamos orgullosos de que Tlajomulco marca una agenda hacia afuera de lo que es la inclusión. Creo que hay mucho todavía por hacer, pero lo que logramos en estos tres años de la administración dejando estos legados tan importantes como el CENDI, abre la puerta para que próximos gobiernos tanto en el municipio como en el área metropolitana y ojalá en todo el estado puedan abrazar a esta misma agenda. Gracias. Gracias.